Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Además de la selección mayor, arribaron a nuestro país este día también los que nos representaron en los Juegos Panamericanos, Saúl Trujano. La plata que obtuvo la selección varonil de fútbol en los Juegos Panamericanos de Toronto no puede ser demeritada, afirmó el entrenador Raúl Gutiérrez a su regreso al país, y además pidió respaldo de los equipos de la Liga MX para tener al plantel completo en el Preolímpico y después en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fuimos a buscar un oro y encontramos una plata que tampoco puede ser demeritada. Hemos tenido la fortuna de contar con jugadores que han estado trabajando desde el 2011 a la fecha, jugando finales, y el fútbol es así. Para los Juegos Olímpicos del próximo año, la CONCACAF tiene dos pases directos y un repechaje que se jugará en contra de Colombia. En la rama femenil hay solo dos boletos directos, y ahí el entrenador Leonardo Cuellar admite que las circunstancias de México son complejas para conseguirlos. Cada vez que tenemos este tipo de conferencias de prensa estamos hablando de lo mismo, la imperiosa necesidad de una liga. Como ejemplo te puedo decir que estamos en un Mundial, tenemos una jugadora con ritmo, lo mismo nos acaba de pasar ahora con la enfermedad de Charlene. Creo que es importante por el crecimiento de nuestro fútbol femenil que se cree esa liga. El Prolímpico de Varones será en octubre de este año en Estados Unidos, mientras que el femenil se realizará en México en el mes de noviembre, informó Saúl Trujano Mendoza.